hola hola chicas bienvenidas a este vídeo de mantenimiento como pueden ver aquí en la imagen este crecimiento tiene dos meses y pasadito esta aplicación como pueden ver aquí esta unita está súper súper sucia de que ya se había pues lastimado y así así traían la unita y bailoteando como pueden ver pero pues vamos a empezar con este procedimiento que pues tenemos que empezar en sanitizar yo sanitize muy muy bien puse bastante antiséptico por eso chicas bien bien importante utilizar siempre sanitizante alcohol lo que ustedes tengan para para desinfectar porque pues no podemos trabajar sobre una uña muy sucia ustedes pudieron ver cómo traía ella pues sus uñitas las traía si bastantes sucias están muy deterioradas como ya le mencioné a la señora pues ella no puede traer las uñas así tan largas el mantenimiento de una uña acrílica o uña natural porque cabe mencionar que estas uñitas son esos uñas naturales solamente que yo les pongo un poquito de acrílico cristal para que se haga un poquito más fuerte su uña ya que las tiene pues un poco delgadas y pues le menciono yo que esto no es recomendable que se las deje así porque pues se puede volar una uña aunque su uña sea natural como en este caso en el dedo índice ustedes pueden ver que su uña pues se le botó se le lastimó se la hizo hacia enfrente y se levantó de la parte media de la uña miren así la traía aparte que duró con ella algunos días así como bailoteando ahí y pues su uña empezó a tener suciedad con lo mismo que ella hace sus labores de su casa o de su negocio porque ella tiene un negocio y este mueve mucho cosas para relimpiar pues todo lo que hacemos no como mujeres entonces ella empezó a usar la uña así creo que por unos cuatro días que se le lastimó y no venía pues al no se le puede llamar retoque no se le puede llamar este un mantenimiento porque este ya es un set completo ya este es una pues una duda que muchas tienen también que muchas preguntan es un retoque cuando ya tiene este tipo de crecimiento no no es un retoque y no es un mantenimiento ya es un cambio de diseño porque porque estamos quitando ya prácticamente todo lo que es la uña y vamos a poner todo nuevo otra vez yo voy a estar limando pues como ustedes están viendo aquí con esta punta de esta punta es de de un grano pues muy agresivo entonces esta me ayuda a quitar rápidamente lo que es el acrílico y todo lo que traiga ella pues encima de la uña en este caso pues yo ya retiré lo más más que pude de acrílico porque voy a estarle dejando pues casi nada solamente le voy a estar dejando lo que es la capita de acrílico que yo le dejo pero pues esa capita ya prácticamente salió por lo largo que ella trae entonces voy a estar limando con con esta lima que no es un grano pues muy agresivo tampoco es un grano suave y vamos a estar limando a estar emparejando todo lo que ella trae ya de crecimiento ya ya ha quitado con la pulidora y pues vamos a tratar de de abrir canales de adherencia en lo que es el área de cutícula porque pues es bien importante para que no haya levantamiento del acrílico ya que pues es un crecimiento muy muy notorio es un crecimiento muy de mucho tiempo entonces para que esto no suceda no es la primera vez chicas ustedes ya han visto que esta señora pues anteriormente ya ha venido así y por eso le decía yo que no no debe de venir así con este ese tipo de crecimiento por lo que le pasó pues en su otra manita y aquí pues ya estoy pasando chicas esta punta que es como una punta diamante y la estoy pasando para quitar todo eso reseco de la de la cutícula e ir pues como empujando un poquito más la cutícula hacia arriba y quede más limpio en mi trabajo de esa área y ayude a que no haya desprendimiento pues prematuro también del acrílico y este y pues haga haga una función muy bien el primer con el acrílico en esta parte porque pues como saben cuando ya son retoques tenemos que limpiar todavía aún más más que cuando ponemos las uñas de una sola aplicación no cuando son de recién puestas y aquí pues estoy también limpiando por la parte de abajo ustedes pueden ver hasta donde le quedaron pues sus uñitas de cortitas y estoy dando limpieza también por abajo porque está muy muy sucio también por la parte baja entonces voy a estar sacudiendo el polvo y voy a estar limpiando con una gasita y acetona pura para deshidratar un poquito más lo que es la uña natural y la uña chicas tiene que quedar súper súper limpia y pues bien deshidratada antes de aplicar lo que es el primer pues muchos utilizan ya ven el deshidratador o el que es el ph nivelador de la uña yo utilizo pues esto siempre estoy limpiando todo con acetona pura que pues como ya les he mencionado esto me ayuda a hacer la función pues del nivelador del ph o el deshidratante que a veces aplicamos y pues no necesito ponerlo porque ya estoy deshidratando con la misma acetona y pues queda aún todavía más más limpio no aquí voy a estar colocando lo que es el primer voy a estar aplicando primero una capita y voy a cuando llegue ya la uñita del dedo pulgar ya la del dedo meñique pues ya está bien consumida entonces voy a estar aplicando la segunda capa para pues empezar a aplicar la capita ligerita que siempre pongo de acrílico cristalino para pues ayudarle a su uña natural no pongo mucho solamente es una capa muy delgadita aquí estoy aplicando con una sola perlita pequeña emparejo lo que es la superficie porque pues no no quiero como limar mucho de hecho no voy a estar limando mucho no voy a ocupar en este caso el drill solamente voy a estar limando con la con esponji solamente puedes hacer un poquito poroso para que pues me quede pues una aplicación efectiva una aplicación buena de lo que es el el gel semi permanente porque pues no voy a poner una base ya que también me he preguntado que si es necesario poner el la base la base de de gel para la aplicación cuando pues es sobre acrílico no es necesario cuando es sobre acrílico solamente pues hay que aplicar lo que es primer en área de punta y laterales en caso de que sea una uña muy larga se aplican laterales y punta porque pues son las primeras partes que se empiezan a levantar o escarapelar el gel cuando no hay una buena aplicación o pues una adherente que que ayude a que que se adhiera pues muy bien en el gel no entonces por eso estoy haciendo yo esto de ponerle esta capital acrílico cristal yo siempre se lo recomiendo cuando van a hacer a uñas de gel en uñas naturales cuando van a hacer aplicación de gel semi permanente que para que no batallen en que pues la clienta vaya a regresar que porque se le cayó el gel o se le levantó se me empezó a a descarapelar de poco a poco de la punta porque es la parte que primero se levanta por eso chicas yo siempre recomiendo aplicar pues como si fuera un esmaltado y este y aplicar el acrílico cristalino así como lo mencionó como si fuera esmalte aquí pudieron observar que yo aplique igual como les estaba mencionando la aplicación del primer en lo que es punta y área de cutícula en este caso yo pongo pues en área cutícula también de hecho a veces me gusta como bañar toda la uña de primer y pues yo estoy asegurando más todavía lo que es mi aplicación del color del gel y pues así no voy a tener problema de que vayan a llegar como les digo con un reclamo o algo así que no me ha pasado hasta el momento pero pues puede ser que alguna vez me pueda pasar porque porque para todo y una primera vez no pero si hacemos un proceso así chicas no no les va a pasar créanme que no y aquí pues ya estoy colocando pues este color este color que que pues decidió la señora y está muy bonito el tono y las uñas pues quedaron también muy bonitas me gustó el resultado que pues espero y la señora llegue pues con más más anticipación a cómo trajo las uñas en este en esta ocasión y pues chicas espero que esta aplicación un poco sencilla pero de trabajo si de mucho trabajo al momento de retirar todo y les guste espero que algo de aquí pues les pueda ayudar les sirva tomen siempre les digo tomen lo que lo que les guste lo que les pueda servir de los vídeos y pues lo que no no les guste desechen o lo que no les sirva háganlo a un ladito no hay problema sólo tomen pues lo que realmente de veras quieran del vídeo lo que yo les traigo son ideas a veces con los diseños y pues en este caso como yo hago mi trabajo un mantenimiento pues en mi mesa de trabajo esto es como yo lo hago me gusta mostrárselos y espero que les guste como les mencioné enseguida les voy a estar colocando después de que salió de lámpara y yo la dejo 30 segundos que sé que bien lo que es el color y voy a estar aplicando el top finalizador que es el de rj el que yo utilizo el gel que utilicé es de la marca mi cherry como ustedes pudieron ver solamente puse una capita porque pues estaba pigmentando muy muy bien y para que la uña no se mirara pues tosca ni se mirara pues como muy gorda también de gel puse solamente una capita y pues chicas ella va a meter su mano a lámpara por 30 segundos de nuevo y pues ya saliendo de lámpara le pongo un poquito de aceite para cutícula para hidratar ya que fue pues mucho lo que lo que se limó y pues lo que lo que se le maltrato un poquito en sus deditos también entonces hay que dar un masajito pues con aceite para cutícula y pues chicas espero que les guste el diseño no fue un diseño como les digo en tal pero fue una aplicación muy sencilla y espero que les guste que les sirva y así quedó chicas así salió de lámpara este fue el resultado espero que les guste que les guste que les sirva y así quedó chicas así salió de lámpara este fue el resultado me gusta y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima